El Congreso Internacional de Orquídeas, Biodiversidad y Educación, denominado SIOVE, se constituyó como un espacio de conocimiento y aprendizaje, el cual contó con la participación e interacción de profesores, estudiantes, investigadores y productores nacionales e internacionales de instituciones educativas, investigativas y del sector empresarial. Las expectativas con el Congreso era poder tener un espacio de reunión para los diferentes colegios, para la comunidad en general, para la comunidad científica, un espacio de reunión donde se pudiera hablar sobre orquídeas, biodiversidad y educación. Y hemos tenido un espacio donde estudiantes de colegios, estudiantes de universidades, tesistas, investigadores reconocidos a nivel nacional e internacional, han interactuado, han compartido no solo la parte académica, sino también la parte cultural y las especies vegetales que trajeron los orquídeos como muestra representativa. El evento, que fue organizado por Cormacarena, Corporquídea y la Asociación Orquideológica de la Orinoquía, se desarrolló en torno a conferencias magistrales, presentaciones orales, póster, reuniones, exposiciones de arte, exhibición de orquídeas y tour ecológico. Contó componentes a nivel nacional e internacional de países como Brasil, México e Inglaterra. Las conferencias magistrales, la intención es que fueran variadas, que abarcaran los tres temas, orquídeas, biodiversidad y educación. Tuvimos en la parte de orquídeas conferencias, donde nos hablaron sobre orquídeas nativas, donde nos hablaron sobre la biodiversidad en general, también de la biodiversidad en orquídeas que hay en la Orinoquia y en la Amazonía. También tuvimos la oportunidad de hablar de restauración ecológica, que es uno de los temas fundamentales y en el cual debemos generar estrategias aplicadas a las orquídeas para poder de pronto reintroducir esas especies que se están perdiendo en sus ecosistemas, digamos que alguna vez fueron naturales. También tuvimos una conferencia, conocimos un poquito sobre las orquídeas de Brasil, orquídeas nativas de Santa Catarina, nos acompañó Marcelo Vieira con esta ponencia y también estuvo una de las profesoras de Puente Amarillo representando la casa, contándonos de cómo ha sido esa experiencia de tener un escenario pedagógico en orquídeas. La conferencia consistió en mostrar las orquídeas nativas de Florianópolis. La ciudad donde vivo es una isla muy pequeña, al sur del Brasil. Tenemos cerca de 525 especies y 105 géneros. La articulación con la institución educativa Francisco Torres León de Puente Amarillo, Corporquidia y la Asociación Norcoideológica de la Orinoquía ha permitido a Cormacarena apuntar el desarrollo de la Política Nacional de Educación Ambiental con la implementación de la Estrategia Proyectos Ambientales Escolares PRAE, que busca gestionar y realizar acciones que contribuyan a la identificación, resolución de problemas y el fortalecimiento de potencialidades ambientales, obteniendo como logro significativo la consolidación de la red de escenarios pedagógicos en orquídeas REPO. Desde la corporación realizamos visitas técnicas a las instituciones que tienen un orquidiario y que hacen parte de la REPO, llevando asesoría técnica, dictando talleres junto a Corporquidia y ayudándoles a clasificar taxonómicamente las especies que tienen. Nosotros nos hemos dado cuenta que si les enseñamos a los niños a cuidar las orquídeas, podemos hacer un proceso de educación ambiental bien interesante, porque detrás del estudio de estas plantas, podemos enseñarles a que cuiden los árboles que tienen las orquídeas, los insectos, polinizadores, las aves, el recurso hídrico, de pronto como el cambio climático también las afecta. Entonces, si nosotros les enseñamos el cuidado de estas importantes plantas, podemos abarcar muchos más temas y tratar de cambiar la cultura de estos estudiantes. El mensaje que llevamos a los chicos y a todos los colegios del departamento y del país es que hacer investigación científica en los colegios sí se puede y se debe hacer, con urgencia, porque nuestro país es uno de los más ricos en biodiversidad y lo que tiene que dar a conocer es eso, precisamente, su biodiversidad biológica. A la red de escenarios pedagógicos en orquídeas hacen parte 20 orquiliarios en colegios y universidades de nueve municipios del Meta, como Cumaral, Restrepo, Villavicencio, Acacías, San Martín, Granada, Lejanías, Vistahermosa y San Carlos de Guarua. Con esos espacios académicos de flora, se aprovecha el trabajo pedagógico de cada institución como un centro de manejo y conservación de la flora nativa. Nosotros iniciamos con preguntas fundamentales, las cuales son, ¿qué es una orquídea? Y desde ahí empezamos a reconocer todas las orquídeas, su forma, los pseudobulvos, las raíces, las flores. Esa es una de las primeras preguntas, ¿qué es una orquídea? Y luego, pues, vamos a preguntar cómo se identifica una orquídea. Entonces, en el orquídeario o en las epífitas que encontramos en los árboles, vamos a enseñarles a ellos cómo identificar por su morfología, desde su raíz hasta el tipo de flor que tienen. Y luego, pues, enseñamos cómo se conservan, o sea, cómo se conservan las semillas, cómo se conservan los frutos, para así crear bancos de semillas para una futura conservación in vitro o éxito. Las especies que hay en el orquídeario son las catacetum, las catleyas, bandas, mimerandra, galeandra y plasmapedio. Las endémicas de la región son la catacetum, la galeandra, la mimerandra, y la catleya y la catacetum. Este es el sector de cuidados intensivos. Cuidados intensivos es para cuando las orquídeas están en peligro y es una zona de recuperación. Las temáticas del Congreso Internacional de Orquídeas estuvieron dirigidas a la conservación, ecología, restauración, recursos fitogénicos, botánica y taxonomía, genética, cambio climático, fauna silvestre, bioética, suelo, biogeografía, hongos, zoogenéticos, educación ambiental, ecosistemas de aprendizaje, investigación en aula, escenarios pedagógicos y educación virtual.